Mientras entonces dura este estira y encoge. Dice que cuando grito, Will Oliver dice que si grito se va al micrófono. Es mentira. Bueno, esta nueva actuación de Alemania entonces permite a Putin tener más tranquilidad. Pero les decía, ¿por qué esta nueva situación de relativo chantaje contra Rusia? Bueno, porque Rusia se ha puesto muy agresivo. Poco a poco y a la chista callando le ha montado a Norteamérica y ha montado a Estados Unidos y a la OTAC. Nada más y nada menos que una vulnerabilidad de toda Europa respecto a Rusia. ¿Por qué? Porque Rusia ahora es la que puede mantener la energía de Europa, los bombillos prendidos, los aparatos encendidos, todo. Porque la energía rusa es la que va a imponer una especie de patrón de consumo en toda Europa, en toda Europa. Y está la confianza de Alemania en esa nueva, en esa nueva alianza con Rusia. Estoy hablando del principal aliado de Estados Unidos. No es cualquiera. Era un país incluso ocupado hasta hace pocos años por tropas norteamericanas. La ocupación norteamericana sigue, pero prudente, no es visible. Y ya la diplomacia alemana tiene esos deslices, pues como el del ministro del exterior de hoy, que señala nosotros no somos una marioneta norteamericana. Bueno, Rusia puede estar más tranquilo, pero ahora los intranquilos van a ser más los norteamericanos y Inglaterra, etcétera. Porque ahora con la dependencia absoluta del gas ruso, bueno, empieza un nuevo camino de la diplomacia europea. ¿Y qué tanto le preocupa a Estados Unidos que esa diplomacia de Alemania y de toda Europa no le pueda ser fiel? Bueno, mis amigos, porque se trata de mercancías, dinero, bancos. Se trata de corrientes comerciales, se trata de influencia. Quien controla la energía tiene una gran influencia. Si los oleoductos rusos por el norte, por el mar del norte, ahora van a influir poderosamente en toda Europa, Estados Unidos tendrá que moderar sus ímpetos contra Rusia. Es eso lo que preocupa a la diplomacia norteamericana. Y hay un tercer convidado, no se olviden, que es China, que está desde vejito viendo los toros porque no le interesa ese pleito. No le interesa ese pleito europeo. Y si acaso le interesara, sería para ayudar a Rusia, que es su amigo y aliado en muchas cosas, en muchas, China y Rusia. De manera, mis amigos, que este lío no es tan sencillo. Si se parte de verdades elementales como que ya Rusia no es comunista. La Unión Soviética desapareció. El bloque oriental de países que eran su colchón bajo dominación rusa desapareció y se alió con los Estados Unidos en la OTAN. Los países de Europa del Este son ahora parte de Occidente y Rusia quedó casi sola. Pero ya no es comunista. No puede decirle esa batalla contra el comunismo y contra... A Putin lo acusan de totalitario porque tiene un partido muy poderoso que es el que domina a Rusia. Bueno, que sea como los chavistas, vamos a suponer que toda Rusia sea como los chavistas. Bueno, ese es un tema que los rusos deberán deberán asumir su solución. Es como si nosotros decimos dependemos total y absolutamente de fuerzas extranjeras para que saquen a los chavistas. Ese día, mis amigos, cuando se dice eso es porque ya se perdió toda esperanza posible y es el caso para mucha gente de forma justificada que ya es el caso de que muchos venezolanos opinaban y opinamos a veces por pedazos de tiempo entero de que efectivamente sin la ayuda norteamericana estos bicharracos del poder rojo no salen. No salen. Hay modalidades distintas, unos que aspiran que entren las tropas norteamericanas, otros que quisiéramos, y eso sí lo confieso, yo no he modificado mi posición, que hubiese una presión bélica de Estados Unidos por la vía de una flota, no sé, algún amago de bloqueo o una interesante sustracción de personajes que les lleve a la conclusión de que están perdidos y no pactan, si no retroceden, si no garantizan un mínimo de garantías para la fuerza contaria al chavismo. No sé cómo será este escenario, se lo confieso, nadie sabe, porque todavía dependemos de la cobardía de nuestros aliados en el continente. Ustedes se acuerdan del Grupo de Lima, por casualidad, Grupo de Lima, el único que queda sería Colombia y Colombia con una amenaza a cuatro meses plazo de que pierda el poder el señor Duque. Yo me limito a ver lo que dice la prensa y los programas radiales de Colombia, que ya dan, muchos dan por perdido ya a Colombia. Esto es muy preocupante para nosotros y para todos los venezolanos que quisieran ver desaparecer estos piltrafas del poder chavista, pero es una realidad, mis amigos. Hay ya quienes opinan, eso va directo al chavismo y viene la de... Miren, pueden tener razón. ¿Quién puede garantizar nada a favor del señor Petro y a favor de lo que harán estos bicharracos de la FARC en el próximo gobierno de Colombia? Es que nadie puede garantizar que van a ser una república civilizada como lo han sido hasta ahora. Bueno, esto ya incluso lo discuten. No es ninguna república civilizada, es una república bárbara. Hay otros que dicen hay una guerra civil permanente en Colombia. No saben entonces qué es una guerra civil. Puede haber una guerra efectivamente parcial, guerra de guerrilla. Es un tipo distinto a la guerra civil de dos grandes bloques que controlan territorialmente medio país cada uno. En definitiva, el tipo de guerra que existe en Colombia hoy no garantiza que la FARC tenga hegemonía, porque la FARC fue derrotada y dispersada por los gobiernos de Uribe. Sin embargo, la política cabrona del señor, ¿cómo se llama? Del señor Santos y las tolerancias del señor Uribe, del señor, perdón, Duque, le han permitido a la FARC hacer parte de ese control territorial. Y sobre todo porque estallaron internamente y hay lo que se llaman las disidencias de la FARC, que son ahora más fuertes que la propia FARC. En todo caso, mis amigos, ese es un bochinche de no sé cuántas guerrillas distintas que es difícil prever una solución de conjunto para todas ellas. Y van a intentar seguramente con el gobierno del señor Gustavo Petro, si es que ganan, intentarían una especie de reacomodo todos aliados de quién? De Maduro y de Rusia, de Maduro y de Rusia, de los andinistas y de Cuba, para tratar entonces de cerrar el último capítulo que espera a la sociedad venezolana para tratar de respirar por la vía de Colombia, que ha sido nuestro principal respiradero en lo económico y comercial y también en el trato humanitario que ha dado a dos millones de compatriotas que viven allá después de esta fuga gigantesca de 6, 7 millones de los últimos 10, 15 años. Amigos, lo que se discute en este momento en la política colombial, el futuro inmediato de Colombia marca una buena medida, marca en buena medida lo que podrá ocurrir con nuestra nación. ¿Y de qué depende eso? De nuestra capa cortical. Si la capa cortical se manifiesta en el nivel de desorden, en el nivel de pobreza de armamento, en el nivel sobre todo de descomposición interna, Colombia está ahí en capacidad de un manotazo en nuestra frontera a estas fuerzas de Venezuela, fuerzas armadas de Venezuela. Quizás no lo hagan porque buena parte de esos territorios de frontera, esto es grave decirlo, pero es así. Tampoco los controla Colombia. Muy buena parte de esos territorios los controlan las disidencias de la FARC. En particular en el estado Apure, por ejemplo, en el occidente de Varina, lo controla el llamado Frente Gentil Duarte. Es una situación desgraciada. Nosotros no tenemos una presencia viva del estado venezolano en la frontera, porque toda esa frontera está comprometida desde hace años con las disidencias de la FARC o con la propia FARC. Y las exhibiciones de fuerza que hace todavía el estado colombiano son casi inútiles porque el estado colombiano no quiere un conflicto con Colombia. Ahora, ¿quién puede garantizar que si Colombia se ve en peligro, apele a sus fuerzas armadas y tenga el apoyo de su población? No les quepa la menor duda. Nosotros podemos apelar a que nuestras fuerzas armadas defienden. No, nada. Eso no existe. Las fuerzas armadas nuestras les ha caído a paro las veces que ha querido. Los frentes guerrilleros de la FARC y de la EN. Señor padrino, usted acabó con las fuerzas armadas por instrucciones de Maduro. Ya no hay oficialidad que le haga caso. Existe, sí, dos, trescientos, quinientos tipos del cogollo de esa fuerza armada que con sueldos millonarios en dólares pueden todavía curar lealtades al gobierno Maduro. Pero la capa cortical nuestra, es decir, unas fuerzas armadas coherentes y sólidas que defienden de forma eficiente la frontera venezolana, eso no existe. Las policías están sitiadas y marginadas en territorio interno y en la frontera más todavía porque ahí gobiernan los factores de los paranatos, en las minas allá en el sur gobiernan los planes de las guerrillas del ELN, en la frontera con Colombia, en la Guajira, en Táchira o en Apure, Barina, que está muy pegadita allí, y el propio territorio amazona, todo eso es FARC-ELN. Entonces, ¿qué tenemos nosotros para decir nuestra frontera resguardada por la Fuerza Armada? Nada. Puros boconerías de padrino y boconerías de Maduro. En realidad, si la Fuerza Armada de Colombia consiguieran un boquete importante, sea por Apure, sea por Zulia, y entran, el ejército venezolano no está en capacidad de defender nada. ¿Qué pueden hacer para defender la frontera? Ah, tienen unos factores de defensa, que son la misilería de Irán y de Rusia, proporcionada hace tiempo al propio Chávez, que hace gala, pues, de tener capacidad de bombardear hasta la propia Bogotá. ¿Será verdad? Nadie puede constatarlo. Es más, más nos vale no querer constatarlo, porque ojalá no haya pérdidas de vida nunca con las fuerzas, digamos, absolutamente demenciales de un bombardeo indiscriminado sobre población civil. Eso es una, digamos, una medida extrema de extremo genocidio de un gobierno que un loco como Maduro puede calcularlo, y amenaza con sus misiles Maduro, más demencial aún los del gobierno de los ayatolas de Irán y de Putin, si le han dado esa capacidad al gobierno de Venezuela sin ninguna capacidad, sin ningún control para el uso de esos, sus misiles iraníes o sus misiles rusos, bielorrusos, que pululan, según ellos, una fuerte defensa misilística de la política exterior del gobierno Maduro. Ojalá no sea cierto toda esa capacidad que dicen tener y esa charlatanería con la que defienden una capacidad de guerra misilística contra Colombia. Hay quien diga que los colombianos sí la creen y se inhibe. Llegado un momento de las tensiones, paran la dinámica hacia una confrontación por esa ventaja del gobierno venezolano con la misilista. A ver, señor padrino, ¿por qué usted no declara, igual que el canciller alemán, que esos misiles son para defender a Venezuela y no para, digamos, desatarlos contra Colombia? Eso ya es parte de la discusión militar. Si Maduro dice lo que haya que decir o padrino haya que lo que haya que decir como medida precautelativa de defensa de su sistema diabólico de destrucción nacional, pero defendida con misiles rusos y misiles iraníes. Vaya usted al cipote. Amigos, el Estado venezolano tiene una capa cortical sostenida por la misilería solamente porque la capacidad de hombres en arma está drásticamente disminuida. El ejército, la aviación y la marina son fantasmales. Eso es un cómo se llama los los cuarteles. Eso está diezmado donde habían mil soldados. Ahora hay 100 o 40 o 50 donde habían 100 o 100 oficiales. Ahora quedan 20 o 30 o 40. Usted sabe dónde están los otros. Se fueron. Hay una deserción masiva. Es el peor momento para una guerra. Se los participo. Por eso tampoco Maduro puede andar roncando mucho. Ni siquiera el propio padrino que está más bien callado. El grueso del tiempo está calladito. Calladito te ves mejor, padrino. Pero ¿por qué ese silencio? Porque no pueden boconear igual que antes, igual que hace dos o tres años. Maduro acabó con esta vaina. Acabó con las Fuerzas Armadas de Venezuela. ¿Qué queda en pie? Fuerte todavía la Guardia Nacional. 40 o 50 mil hombres en pequeñas unidades de control poblacional. Por eso, mire usted los años que hubo que esperar para ver el poder de la Guardia Nacional compitiendo y en ventaja con las otras Fuerzas Armadas. Siempre eran los ninguneados, los apartados. Pero ahora la Guardia Nacional se deja apartar en los altos mandos y en las figuraciones y en las medallas que ponen, etcétera, porque la Guardia es consciente de que a la hora de un conflicto interno solo ellos tienen el control del territorio. Control del territorio, mis amigos, no es una palabra. Es un hecho físico que debe irradiar sobre realidades geográficas concretas. Esa presencia, las Fuerzas de la Guardia Nacional, Fuerzas Armadas de Cooperación, esas Fuerzas de la Guardia Nacional, sí tienen capacidad, por su operatividad en muchos pequeños destacamentos, de controlar territorialmente zonas, fronteras, distritos, municipios, ciudades. Ustedes no se acuerdan, siempre lo repito, para que recuerden, aquella famosa movilización del 1 de septiembre del año 2019, creo que fue, que amenazaron con una huelga general y un paro cívico y una movilización gigantesca. Movilización hubo, pero no pudieron ir más allá porque le tuvieron culillo a no menos de 200, 300 puestos en Caracas de nidos de ametralladora de la Guardia Nacional, que se movilizó para echarle plomo al que se atravesara. Habría que haber probado si de verdad la Guardia era capaz de asesinar en masa a venezolanos, pero le bastó la gallinería de la MUT para garantizar que no se aprobó, no se haría nada, que no fuera la ruta trazada por andar tomando la Guardia y el Ministerio del Interior y que no pasaría nada y que no intentarían nada. Bueno, de eso todavía vivimos las consecuencias. La Guardia Nacional garantizó ese día que podía desplegar en Caracas, en la ciudad del interior, un gran operativo de control territorial. ¿Por qué la Guardia no garantiza tener control territorial de petares? Ah, ese es un problema nuevo, porque ese es un problema policial. Las policías del gobierno, se supone, dirigían y controlaban las urbanizaciones y los barrios de Venezuela. Bueno, esas policías, incluso cuando intentaron pelear, como en el caso de la Cota 905, y a mí me tocó oír, digamos, conversaciones en las radios policiales en esos días de combate contra el famoso delincuente de la 905. Bueno, decir los policías, otra vez volvieron a traicionarnos, nos han desmontado, dicen que tenemos que retroceder. El Coqui tenía las garantías del gobierno de que se suspendían las operaciones y de que el Coqui seguiría controlando la 905. Y habían perdido 3, 4, 5 policías en los combates armados y la policía garantizaba a Coqui que ya se iban, que no pasaba más nada. Eso fue reciente, o sea, hasta hace un año he oído esas cosas. De manera que el Coqui sigue gobernando la 905, el Yuleix y Petare. Vaya usted a saber los nombres de esos malandrajes que dirige cada barrio de Venezuela y cada ciudad de Venezuela. Tren de Adagua, de las más fuertes de todos, y las, ¿cómo se llama? Y las brigadas del ELN controlan mucho estos pranatos. Entonces, ¿en manos de quién estamos? ¿De Maduro o de los pranes? Mire, creo que los pranes tienen más poder que Maduro. Y arriba de los pranes de Maduro, ¿quién puede estar? Bien, pudiera estar la Guardia Nacional si la Guardia Nacional decidiera entrar en acción y limpiar socialmente el Estado venezolano geográficamente la defensa de nuestra frontera. Pero, ¿está la Guardia Nacional dispuesta a hacer por primera vez en década la fuerza que garantice el Estado venezolano y aleje y derrote los malandros que ocupan las palancas de control y el control del territorio en particular, de las riquezas, etcétera? Ese es un capítulo que veremos en las próximas semanas o días. Nadie sabe cuándo puede estallar un día. Porque en el generalato de la Guardia Nacional, se sabe, hay descontento masivo contra el gobierno del bicharraco este Maduro. ¿Por qué no han llegado a la conclusión de desalojarlos? Bueno, porque el gobierno todavía puede ofrecer que ellos tienen un control del Congreso, un control de las instituciones, un control del sistema de justicia, un control de los mandos militares, de los otros que no son la Guardia, también de la propia Guardia. Porque es contra esta dirección de la Guardia que los generales tendrían que sacar del control a esos generales y poner otros. Esas cuentas, mi amigo, no se sacan si usted no tiene garantías de que va a desalojar exitosamente toda la plaga que dirige el resto del Estado. Más aún, si usted tiene garantías de que va a tener aliados civiles. Pero si los aliados civiles son aliados de Maduro, porque se disputan entre ellos por ver quién es más jalamecate del gobierno, más alcahuete del gobierno, entonces tenemos un problema grave. Aquí no hay soluciones que vengan de la Fuerza Armada si no hay el apoyo de las fuerzas civiles, de las fuerzas políticas, de la llamada oposición. Entonces la gente podrá decirme, pues nunca vendrá. No sé, porque esto tiene puntos de cómo se llama, de donde se condensa todo el desorden, el caos o el orden y la recomposición. Esto tiene puntos álgidos que pueden perfectamente, por ejemplo, venir de un alineamiento de tropas colombianas en la frontera por motivo desencadenado por una de esas fuerzas guerrilleras. Allí una contraofensiva militar de Colombia contra un grupo guerrillero colombiano, pero que actúa adentro de Venezuela, puede ser el motivo de una alteración del equilibrio precario que hay en la frontera. Un ataque de lampa desmedido en cualquier gran ciudad puede terminar en un conflicto abierto con la Guardia Nacional. Una manifestación que se salga de control y lleve a la población a tomar control de edificios públicos puede ser perfectamente el hecho mayor que signifique que el gobierno ya no controla el territorio. Todas estas cosas, amigos y amigos, son perfectamente posibles como escenario para justificar o comprender que el Estado venezolano ya no existe como una fuerza cohesionada detrás de un poder ejecutivo, de un poder judicial y de un poder armado de las fuerzas armadas que garantice ese orden. El desequilibrio interno de las fuerzas armadas y la primacía de la Guardia Nacional sobre las otras fuerzas, porque estamos hablando de 50 mil efectivos de la Guardia contra 10, 15 mil de las otras reunidas. Entonces hay una, además de la desproporción numérica, hay una efectivo, un efectivo control de lo poco que está bajo control en el territorio, bajo control de esa Guardia Nacional. Se animarán estos generales a dar una pata por el trasero a Maduro. Eso preguntémoslo a ellos mismos cuando sea posible. Por lo pronto, nosotros defendemos a los presos políticos militares, que estos militares que dirigen las fuerzas armadas han dejado podrir o por iniciativa de ellos han metido y han dejado podrir en las cárceles de Maduro. Nosotros aspiramos que todo el pueblo se sume a las consignas de libertad para los presos políticos. Tres, cuatrocientos civiles y dos o trescientos militares presos por años y años. Hay unos que tienen hasta 10, 11 años, como el coronel José de Jesús Gámez Bustamante, que es un gran dirigente militar. Era el segundo a bordo del general Baduel y Baduel murió y el gobierno aspira a matar a Gámez Bustamante, pero que no se arme el lío. No lo ha matado porque teme las consecuencias, pero ya quisiera Maduro ver, desasistido como está en la cárcel de San Juan de los Morros, que le llegara la noticia que también, como le ocurrió asistencia por desasistido médico, el coronel Gámez Bustamante también muriera. ¿Cómo murió Maduel? Abandonado después de una operación mal hecha y sobrepasado el tiempo de una hernia indignada. Ya quisiera el gobierno matar también al coronel Gámez Bustamante. Acuérdense que es muy delicado eso de mandarlo de un décimo piso o de meterme un tiro en la sien a nadie. Pero el gobierno que ha hecho eso también, muchos militares, pudiera querer hacerlo en medio de alguna trifulca que arme para justificar alguna indignidad criminal contra un coronel de amplio prestigio en la Guardia Nacional como el coronel Gámez Bustamante. La gente me podría decir con razón, ¿y por qué si tienen tanto prestigio esas gallinas de la Guardia no lo ayudan a impedir el aislamiento criminal al que lo someten? Bien, ya ven ustedes, esas son cosas que no se pueden discutir abiertamente sin que uno haga alguna indiscreción. Por lo pronto, hagámonos la pregunta con todos los venezolanos, ¿por qué sigue preso Gámez Bustamante? Y si lo mataran, caramba, ¿la Guardia Nacional va a soportar el asesinato del general del coronel Gámez Bustamante? ¿Cómo aceptaron el asesinato del general Baduedo? ¡Gran pregunta!